y ya se os filan aquí bienvenidos una vez más a este vuestro canal dedicado al filoelenismo y en esta ocasión os traigo un vídeo que pega mucho a la estación que estamos aquí en el hemisferio norte que es el verano bueno está a puntito de entrar el verano y cuál es la bebida nacional griega por excelencia en esta época el frappe así que vamos a ver cuál es la historia de esta bebida y cómo se hace aunque la palabra frappe no suena especialmente griega os prometo que es un invento griego surge a raíz de la feria internacional del comercio de tesalónica en 1957 y como dice el nombre de la feria varias marcas o compañías internacionales estaban allí en sus stands o en sus puestos demostrando pues nuevos productos que estaban sacando entre ellos estaba la empresa nesle y estaba enseñando a los niños un nuevo concepto que tenían en una coctelera echaban cacao en polvo y leche lo agitaba y tenían pues un batido de cacao uno de los empleados de nesle pues era su hora de tomar el café o sea quién no se toma un café a media mañana o a media tarde y parece ser que el hombre no encontraba agua caliente para hacerse su café así que tomando la idea de la demostración que estaban haciendo cogió la coctelera echó café instantáneo café en polvo y agua lo agitó y así es como surgió el frappe con el tiempo la receta ha sido mejorando por ejemplo en la mayoría de los sitios como hace tanto calor en grecia se les ha añadido hielo para que esté todavía más fresco no sea solo con agua fría sino que además se le añade hielo también le puedes echar leche para que no sea un café solo café café sino que tengas café con leche y luego podemos ver si añadimos azúcar o no le añadimos azúcar si no añadimos nada de azúcar entonces el café sería un frappe escrito un café solo sería realmente si le echamos la misma cantidad aproximadamente de café y de azúcar es decir una cantidad moderada sería un frappe metro y si le echamos bastante azúcar y queremos que nos sepa muy dulce sería un frappe clic o un frappe dulce además para el proceso de agitación y que salga esa espuma que es un poco diferente al expreso en la espuma no es exactamente igual es bastante más densa por el proceso de agitación en el agua se ha inventado una batidora porque para agitarlo con la coctelera pues te requiere un poco más de tiempo pero si lo quieres nada en tres segundos han inventado una pequeña batidora que en griego se llama mixer aquí y no puedes tomarte el frappe si no es con una pajita o un calamaki sé que hablando es del frappe os han entrado unas ganas ahora mismo de tomaros uno así bien fresquito pero no os preocupéis porque a continuación os dejo la receta de cómo os podéis hacer un frappe en casa para esta receta vamos a necesitar como básico agua azúcar que en mi caso no es azúcar blanca sino que es panela o azúcar de caña y café instantáneo ya os he contado que la receta original sería con el de Nescafé pero yo en mi casa no tengo ese tengo este otro así que es el que el que voy a usar y luego posteriormente se puede usar opcionalmente leche y hielos pero eso ya os digo es opcional así que vamos a ver cómo hacemos esta receta se puede hacer o bien con una pequeña batidora que yo no tengo o con una coctelera que tampoco tengo pero tengo este termo entonces yo preparo el frappe en casa con este termo que me sirve para poder agitar y conseguir la espuma así que vamos allá echamos en el interior la cantidad que consideramos yo lo hago con dos cucharadas de café y dos de azúcar a esto le añado unos dos centímetros de agua aproximadamente una vez que está lleno de agua lo cierro y hay que agitarlo sin parar durante 30 segundos aproximadamente así que comenzamos una vez bien agitado vamos a proceder a echarlo en el vaso que queremos como podéis ver por la agitación hemos conseguido la espuma ahora que otras cosas podemos añadir opcionalmente pues el hielo y la leche y un poquito de leche lo tapamos bien imprescindible una buena pajita para disfrutar de ello y ya lo tenemos pues este es el resultado hace media hora aproximadamente que lo he preparado y que os he grabado la receta y como podéis ver todavía tiene la espuma todavía está bastante densa os quiero pedir perdón porque es la primera vez que grabo una receta y el cuadro y demás es que no sabía muy bien cómo hacerlo cómo mirar perdonadme todos los fallos que haya podido haber en la parte de la receta para la próxima receta que haga pues iré aprendiendo y viendo los fallos e intentándolo hacer mejor pero bueno espero que más o menos os haya servido y hayáis podido ver cómo se puede hacer de una manera súper fácil un frappé en casa y aunque no podamos irnos a Grecia pues porque las circunstancias de la vida no nos dejen ese momento podamos tener un trocito de Grecia en nuestro hogar y hasta aquí el vídeo de hoy chicos espero que os haya gustado por favor dadle a like al vídeo para yo saber si realmente os ha gustado o no y si queréis que haga más vídeos de este tipo incluyendo alguna receta así sencilla dejádmelo en los comentarios también eso si queréis que suba más recetas si os gusta el frappé si nunca lo habéis probado si os vais a animar a hacer la receta en casa si no estáis suscritos y es la primera vez que aparecéis por aquí pues os podéis suscribir en el botón de suscribirse y además si le dais a la campanita os recibís notificación cada vez que subo un vídeo que es cada sábado y nada nosotros nos vamos a ver muy muy pronto en un próximo vídeo ya que rico está por dios buenísimo